¿Cómo le está yendo a Fuego en la Sangre? Con el rating, dice Luqui Canil. Ok, hablemos de Fuego en la Sangre, está haciendo un exitazo, un exitazo en la televisión de paga mexicana y que en muchos países se ve, el canal de telenovelas tiene su programación que se ve en muchos países lo mismo, pero por ejemplo en Estados Unidos no, allá ponen otras telenovelas. En este caso está Fuego en la Sangre con un exitazo y yo me pregunto y es una pregunta que quiero hacer aquí para todos, ¿por qué es el éxito que es? O sea, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los ingredientes que convierten en esta historia en una telenovela ganadora sí o sí? Cuando se transmite pega porque pega. Yo pienso que empezamos por Adela, Adela Noriega, una mujer muy representativa del melodrama mexicano, ¿no? O sea, es decir, es un ícono de las novelas mexicanas, es la que llora como debe llorar una novela mexicana, es la que te conmueve, la que es la gran pareja, es la gran protagonista, desde mi punto de vista. Y luego también tienes, creo que el taco de ojo de los panaderos. De los panaderos. De los panaderos. De los rey. Ajá, de Eduardo, de Pablo y de Jorge. De los hermanos rey. Ajá. Siento que eso es lo que ha llamado también siempre la atención, ¿no? Los villanos me parecen muy buenos. O sea, tienes a Diana Bracho, tienes a Guillermo García Cantú, y eso es interesante, ¿no? Sí, sí, definitivamente Diana Bracho, yo creo que fue uno de los papeles más icónicos que ha hecho, ¿no? Ajá, qué más, qué más te gusta de fuego en la sangre, ¿qué? Viva. Bueno, principalmente Adela Noriega. Ajá. Adela Noriega. Eh. La canción. Obvio, la canción de Vicente. Bli, bli. Que es en una hacienda, lo que decías, ¿no? Ajá. Que siempre que se hace una novela en una hacienda, hacienda, pega porque pega. Sí. Los, los secundarios también, ¿no? María Salinas. María Sorte. Joaquín Cordero. Ah, claro. Silvia Pinal. Charlene, al principio. Que se muere, ¿no? Esa es la que le dan matar y le. Le, exacto. Ajá. Que es una historia probada también. Es una historia hecha en otro país primero, con un exitazo brutal. Pasión de Gavilanes. Que se va a hacer una segunda parte. Entonces, tiene como que todos estos ingredientes que hacen de fuego en la sangre, pues una trama que al público la cautiva y que se la pueden poner a las 12 del día, funciona. La ponen como ahorita a las 9 de la noche y también funciona. Mira, dice Virginia Angélica. Me vi las tres versiones de esta telenovela, pero sin duda la mejor fue Pasión de Gavilanes, la colombiana, obviamente, ¿no? En Cerdán, Puebla, lo grabaron y el pan del chedrago y dice Clalofer. Era pan del chedrago, ¿y a poco? Sí. Ah, y la otra versión a la que se refiere es una más reciente que hizo Telemundo, con Gonzalo García Vivanco. Ok. Ustedes vieron Las aguas mansas, que es la versión original de la historia de Pasión de Gavilanes. Esa era época ambiental en los 40, dice María Sol, ¿no? No la vi y son cuatro, entonces, versiones. Las aguas, Pasión de Gavilanes, la de Fuego en la Sangre y la que hizo Telemundo. Aquí hubo una novela de Las aguas mansas, ¿no? Sí, era otra historia. Pero es una historia totalmente diferente. Era con Gonzalo Vega, ¿no? Sí.